Amigos de SAP Grupero y seguimos desde Mazatlán, Sinaloa, en la Convención ADEM 2023 y en esta ocasión me encuentro con el Presidente de la Mesa Directiva de la ADEM 2023, Don Erasmo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por estar aquí, desde el sureste mexicano siempre promuevo yo que los mejores están aquí con SAP Grupero, ustedes siempre contribuyendo a la trayectoria, a la proyección de muchos talentos. ¿Cómo ha sido su experiencia hasta ahora en este evento? ¿Cómo ha visto todo? Fíjese que la presencia de ustedes es la que siempre nos ha fortalecido, siempre están con nosotros y yo creo que lo mejor realmente, realmente es un boom la Convención ADEM en Mazatlán. ¿Qué planes tienen para el futuro? Se van a dar cuenta mañana después de la Junta General las fechas que vamos a soltar y la ciudad a donde vamos a ir que ya les va a quedar más cerca a ustedes porque ustedes están en aquella región, en el sur, así es, y estamos muy contentos de poderle ir a servir a la gente del sureste mexicano de nueva cuenta. Qué bueno, felices de recibirlos por allá. Sí, muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos y se dan cuenta mucha algarabía, muchas cosas bonitas que están sucediendo aquí en Mazatlán. ¿Qué expectativas tiene de esta convención aquí en Mazatlán durante el primero y el dos de agosto? ¿Qué esperas? La expectativa mayor es que el día dos vamos a dar el inicio de algo muy necesario dentro de la asociación, que es el inicio del registro de afiliación de todos los miembros que quieran afiliarse a la asociación de manera formal. Mañana vamos a dar la primicia de cómo va a ser el proceso de afiliación. Algo que quiera agregar al público que lo está viendo. Gracias a toda la gente que sigue sus redes sociales de SAP Grupero, de ser representaciones, de todo el corporativo de nuestro amigo Julián en el sureste mexicano y en todo el mundo hasta donde llega la señal. El licenciado Erasmo Hernández los saluda desde la DED Mazatlán 2023. Muchas gracias. Amigos de SAP Grupero, esta fue una pequeña entrevista con don Erasmo. Recuerda, si no está en SAP Grupero, seguro no ha sucedido. Es correcto. Gracias. Saludos.